La palabra del diputado José Alberto Cianpini. Gracias, señor Presidente. Al señor Jefe de Ministros, Jefe de Gabinete, en el marco del programa económico, de su programa económico, se da un marcado retroceso del Estado Nacional como garante de derechos. O sea que es un paradigma de política social basado y sujeto de derecho a considerar a los individuos como beneficiarios de asistencia. Quiero centralizar esto en mi posición con respecto a la Agencia Nacional de Discapacidad. Comenzaron con bombo y platillo a hablar del Plan Nacional de Discapacidad implementado por el tándem Michetti-Stanley. Se creó la agencia, se sacó del ámbito del ministerio y se acabochó en la Secretaría General de la Presidencia. Estamos hablando de un manejo del sexto presupuesto del Estado Nacional. Fue a parar a la Secretaría de la Presidencia. Entre las políticas que llevaron adelante, ni más ni menos, aplicaron una reducción de 170.000 pensiones al toque. Y esta política que llevan adelante tuvo sus consecuencias. ¿Cuáles son? Que el juzgado a cargo de la jueza Adriana Camarata estableció que deben restituirse las pensiones dadas de baja por considerar este procedimiento lesivo con arbitrariedad e ilegitividad manifiesta. Tremendo, señor Jefe de Gabinete. Este reclamo que lo hizo la red y en su momento y el defensor del pueblo bonaerense, tuvo sus efectos. Y además se expuso, cosa que nunca ocurre, pero se expuso en la Asamblea de las Naciones Unidas en la 64 sesión del Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahí se manifestó cuál es la despolítica que se está llevando adelante sobre el tema de discapacidad. Con esta política económica, evidentemente funcionan como cipallo del Fondo Monetario Internacional, señor Jefe de Gabinete. Y no solamente eso, sino que hablan de enamoramiento de los argentinos hacia la responsable del fondo. Una vergüenza. Yo lo que quiero decirles es que yo estoy también enamorado. Somos muchos los que estamos enamorados. Pero estamos enamorados de Cristina, de nuestra Cristina, de la compañera Cristina Fernández de Kirchner. La compañera que defiende lo nacional y lo popular que fue dos veces Presidenta y que trabajó mucho por la inclusión de los sectores más desprotegidos durante su gestión. Ese es el enamoramiento que necesitamos los argentinos, señor Jefe de Gabinete. Y lo está pidiendo todo el conjunto de la sociedad eso hoy. ¿Por qué? Porque hoy a la tarde hay una movilización federal al respecto con esta temática, convocada por las personas con discapacidad, con sus familiares, por los prestadores, por los gremios y por las ONG. Solicitando la no reducción de las pensiones, como es la celeridad de las nuevas pensiones, la apertura de los centros de atención que fueron cerrados, con lo cual obligan a la dificultad de las nuevas gestiones administrativas por parte de los pensionados. Y repito, es el sexto presupuesto del Estado Nacional lo que se está manejando. Diputado. Sí, termino. Por eso, señor Jefe de Gabinete, más allá de hacerle pregunta, que ya tenemos más de tres años haciéndole pregunta, y la respuesta la tenemos porque la gestión de los tres años quedó sintetizada en todas estas situaciones que está viviendo en nuestro país. Lo que le pido es, digamos, cuándo va a dejar de funcionar con la calculadora para manejar las políticas previsionales y de discapacidad, y trabajar por el derecho social que tiene una vulnerabilidad galopante en nuestro país. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.